Después de cinco años de la muerte de la niña Nevea Gallegos, de tan solo tres años de edad, la justicia encuentra a Ángel Rey Montoya, novio de la madre culpable de su homicidio. Montoya fue encontrado culpable de asesinato en primer grado, abuso infantil y abuso del cadáver de la menor. La madre se declaró culpable de participar encubriendo el cadáver de Nevea, al cual votaron en una bolsa plástica. Después de testificar en contra de su novio, pasará 12 años en prisión. En cuanto a Montoya, éste enfrenta otros cargos previos por abuso sexual. La sentencia por la muerte de Nevea Gallegos será el próximo martes, 15 de marzo.